Se ha hablado mucho acerca de la comida 3D, pero ¿qué tanto las impresoras 3D son capaces de darnos comida que luzca bien y que además sea saludable? Pues a continuación conoceremos todo lo concerniente a estos alimentos, porque parece que esta tendencia se viene con todo. Ok, arranquemos por lo más obvio, las impresoras. Para empezar, es importante mencionar que hay impresoras 3D que fueron creadas solamente para imprimir comida, es decir, que no cualquier dispositivo de este tipo puede ser usado para estos fines. Pero no todo fue siempre felicidad, y es que los primeros resultados de la impresión 3D de alimentos dejaban bastante que desear. Los objetos impresos estaban hechos de una pasta de azúcar, y a menudo no se veían muy apetitosos para el consumo, porque sí pues, todo entra por los ojos. Pero con el tiempo surgió un modo de impresión mucho más avanzado que permitió que esto cambie. El nombre de esta técnica es Modelado por Deposición Fundida, o FDM, la cual consiste, como lo dice su nombre, en depositar el material de forma precisa, capa por capa, sobre la cama de impresión. Ahora, gracias a esta técnica, se puede imprimir en 3D chocolates, dulces, o incluso una comida completa. Y lo más chévere de esto, es que con una impresora 3D, los chefs tienen una amplia libertad de diseño, porque estas pueden crear formas muy complejas, las cuales difícilmente habrían podido lograrse con métodos convencionales, por lo que ahora ya hablamos de platos más refinados. Pero, a ver, además del diseño, ¿será que las impresoras 3D podrían revolucionar la forma en que cocinamos y comemos? La impresión 3D es una tecnología relativamente nueva, y aún tiene un largo camino para ser completamente democratizada. Pero, ¿te imaginas que en el futuro, este ya no sea un instrumento exclusivo de los restaurantes, sino que todos podamos tener una en casa para procesar nuestra propia comida? Por encima de todo, habría nuevas oportunidades para que los usuarios puedan innovar con sus alimentos, porque se podrían crear platos con nuevos perfiles de sabor. Y tanto la salud del usuario como el medio ambiente, podrían beneficiarse de esta tecnología. Pues sí, adiós a los alimentos procesados. ¿Y sabes qué más? También hasta podrías decirle adiós a la carne animal, o por lo menos, reducir su consumo. Como lo oyes, las impresoras 3D también pueden imprimir carne, pero no de origen animal. Si bien ya existen alternativas de alimentos parecidos a la carne, pero que tienen origen vegetal, la novedad que traen las impresoras 3D es la textura, porque, como ya dijimos, todo entra por los ojos. Y en ese sentido, el material impreso puede generar incluso microfibras que se asemejen al tejido muscular. Es decir, si en tu plato hay un filete que se ve como carne animal, tiene la textura de la carne animal, huele a carne animal, y además te dicen que sabe a carne animal y encima tiene las mismas propiedades nutricionales, ¿acaso no lo probarías? De hecho, muchos de los comensales que han comido este potaje en los mejores restaurantes del mundo, han dicho que no pueden creer que eso que acaban de comer no sea animal. Además, otra característica muy interesante de la carne impresa en 3D es que puede personalizarse, por lo tanto, no solo podríamos verla en los supermercados, sino también en restaurantes y hospitales que necesitan productos adaptados a cada necesidad. Y es que esta alternativa solucionaría problemas de varias índoles, ya que una vez que esta tecnología se integre en un sistema de producción más amplio, permitiría reducir el desperdicio de alimentos, los envases y el ganado, teniendo así un gran impacto medioambiental. ¿Qué pasará? ¿Será este el futuro de la alimentación? ¿Será que esta industria tendrá éxito y posteriormente llegará a democratizarse? ¿Esta tecnología logrará reducir o hasta erradicar el consumo de carne animal? Pues es muy pronto para resolver todas estas interrogantes, pero por nuestro bien y el de nuestro planeta, ojalá que así sea.